Para mí, creo que bueno, para todos nosotros los que estamos en el escenario, estar en este día de festejos, ya sabrán dar cuenta que no es un show que hacemos temas solamente de cita rosa, pero hay una cosita por ahí que vamos a hacer. Ahora viene el día que me quieras. Acaricia bien el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi velá, un paro de tu risa leve, es como un cantar. Y ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta, Con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, Ojalá ni duele un pelo, Luciérnagas curiosas ¿KEDE? Verán que eres mi... Con... Su amor. ¡Gracias! ¡Gracias!